En 1911, antes de la Navidad, el General Emiliano lanzó el Plan Libertador, pues la vía de Ayala, el Ejército del Sur, puso en letras y en papeles lo que en pólvora escribió, que Francisco Madero se guardó la libertad, que con dañones y sangre el pueblo se conquistó. No derramamos la sangre para entregarle el poder, y para que nos gobierne su mezquina voluntad. Por eso el jefe Zapata pronto lo desconoció, porque la piel de la oveja que lo goce la gritó. No queremos concordar con la gente del patrón, no sale más andar solos que con tanto recabrón. La palabra de Emiliano dice que ahora sí lo sé, Toda la tierra y el agua que usurpó tanto ladrón, que vivan todos los pueblos con esta revolución, y que fueran las haciendas, los caciques y el patrón. Gracias por ver el video.